...contra uno de Rigoni para desbordar. Allí la mete... Buena bola, eh. Estomales se irá, está el primero... ¡Gol! Al San Pedri. ¡Gol! Señores de Atlético Tucumán, arranca el partido. Pelotazo para San Pedri, perfectamente habilitado. Se quedó clavada la defensa independiente. Gol desde el vestuario, minutos casi dos ya. De este primer tiempo, señores. Gana el conjunto Tucumán, el hizo San Pedri, gana 1-0. Parece imposible que una pelota tan anunciada, con tanto vuelo desde el costado, pueda sorprender a una defensa que no coordina bien. Perfecto el asistente, porque cuando trata de salir el último jugador de independiente, que está Agliafico, ya no había manera de provocar el achique. El pelotazo, insisto, anunciado, predecible. Sin embargo, la falta de coordinación entre los componentes defensivos de Independiente, si achicar o si replegar. Y en la duda, dejan habilitado a San Pedri. Perfecto en el control y en la definición. Sorprende Atlético en el comienzo. Hacia el lateral, la deja atrás la pulita, le pega el arco pasado. Gol de Leandro González. Gol de Atlético Tucumán, Leandro González. Algunos reclaman manos, señores. Lo hace Leandro González, ocho minutos de este segundo tiempo. Señores. Y ahora, independiente a cero, Atlético Tucumán, lo hizo Leandro González por atrás. Y esta vez, no tiene que ver con el contexto del gol, con la diferencia, con la superioridad numérica y demás. No parece que le pegaran la mano. Hay un muy buen pivoteo de San Pedri. Sí, le pegan la mano. Le pegan la mano. Pero bueno, hay varias cosas a considerar por el árbitro para juzgar esa mano. Un fútbol no. Un fútbol no. Un fútbol. Un fútbol. Un fútbol no. ¡Gracias!